Lunes de la séptima semana de Pascua El Evangelio según San Juan capítulo 16 versículo del 29 al 33 En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo Y no necesitas que nadie te pregunte Por eso creemos que has venido de Dios Les contestó Jesús, ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora Más aún ya llegó En que se van a dispersar cada uno por su lado Y me dejarán solo Sin embargo no estaré solo porque el Padre está conmigo Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí En el mundo tendrán tribulaciones Pero tengan valor porque yo he vencido al mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos en el final del último discurso de Jesús Después de la cena Después de tantas incomprensiones Y de un largo camino sembrado de vacilaciones De dudas Parece por fin que los apóstoles Han llegado a la fe Pero sus cobardías y sus abandonos No han terminado todavía Antes de la oración sacerdotal Los discípulos exclamaron en coro Ahora si hablas claro Ahora vemos que lo sabes todo Ahora creemos que saliste de Dios Puesto que lo sabe todo No necesita que nadie le informe de nada No necesita preguntar a nadie ¿Por qué razón se dice entonces No necesitas que te pregunte? Porque el conocimiento que Jesús tiene Acerca de Dios Y acerca del hombre Es una sabiduría que Él comunica a los suyos Le contestó Jesús ¿De veras creen? Un interrogatorio que tiene sabor De sorpresa y de desconfianza La mayoría de nosotros Creemos simplemente Porque nos parecen razonables las cosas Por eso cuando llega esa hora Que anuncia Jesús La hora de la pasión y de la muerte Dejamos de creer La fe está inseparablemente unida A la hora, a la muerte y resurrección La fe es inseparable Del escándalo de la cruz Por eso cuando llegó la hora Del escándalo Tuvo lugar la dispersión Y el abandono de los discípulos La situación de los discípulos Dispersado Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios De desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos El software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tables, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Por la muerte de Jesús Es la situación repetida Constantemente en los creyentes Seguir confiando en Jesús Y en su palabra Es la única manera De encontrar la paz Además Él no está solo El Padre está con Él Y por tanto Tiene que ser en realidad El vencedor ¿De veras creemos? La pregunta de Jesús Podría ir dirigida hoy A cada uno de nosotros Que decimos que tenemos fe Nunca es segura Nuestra adhesión a Cristo Sobre todo Cuando se ve confrontada Con las luchas Que Él nos anuncia ¿Hasta qué punto Es sólida nuestra fe en Jesús? ¿Aceptamos también la cruz O no quisiéramos Que apareciera en nuestro camino? Nos puede pasar Como a Pedro Antes de la Pascua Todo lo iba aceptando Menos cuando el Maestro Habla de la muerte O cuando se humillaba Para alabar Los pies de los suyos La cruz y la humillación Entraban en su mentalidad Y por tanto En su fe en Cristo Luego maduró Por obra del Espíritu Abandonamos a Cristo Cuando sus criterios de vida Son contrarios A nuestro gusto O a la moda De la sociedad Esta victoria de Jesús Sobre el mundo Debe darles paz A sus discípulos En medio De las luchas En la evangelización Y los sufrimientos De la persecución El cristiano sabe Que ningún poder Sobre la tierra Es absoluto No lo fueron Los grandes imperios Que se han sucedido Sin interrupción A lo largo De la historia No lo serán Tampoco Los poderes Actuales Del mercado La eficacia El dinero La técnica La globalización Informativa Y económica Sobre cualquier fuerza Deshumanizadora Que se erija En la historia Jesús nos dice Tengan valor Porque yo he vencido Al mundo Esta es la victoria De Cristo Sobre el mundo Que asegura A los cristianos La paz En medio de las pruebas Que el Señor Los bendiga La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Que los acompañe Siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó Este video Y deseas Seguir recibiendo El evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas Reflexiones más Ayúdanos A seguir creciendo Suscríbete A este canal De YouTube Activa la campana De notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo Con todos tus seres Queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones